13 de mayo y las nueve nueve letras de tu nombre sobre el mío que borraron diferencia de linaje y apellido, bendita sea la madre, la madre que te ha perdido que solita se quedó para darme mi un jacinto que alegraba sus jardines porque gloria para el mío quieres que vaya descansa yo me voy por los caminos quieres que me abra la duena para ver si doy contigo haré lo que se te antoje lo que mande tu capricho que es mi corazón cometa y en tu mano está el ovillo que es mi sin razón campana y tu voluntad sonido por tu querer vida mía voy borracha de cariño yo te quiero por el alba y de noche junto al trigo al atardecer te quiero cuando se callan los niños madrugada, tarde y noche por los siglos de los siglos hay 13 13 de mayo cariño de amor y dios que vivieron por la sangre me corrió un toro de escalofrío que dejó mi alma clavada en la plaza del sufíbrido quieres que vaya descansa yo me iré por los caminos quieres que me abra la duena para ver si doy contigo haré lo que se te antoje lo que mande tu capricho que es mi corazón cometa y en tu mano está el ovillo que es mi sin razón campana y tu voluntad sonido hay 13 13 de mayo cuando me encontré contigo hay 13 13 de mayo cuando me encontré contigo hay tus ojos de manzana y tus labios de cuchillo y las nueve nueve letras de tu nombre sobre el mío que borraron diferencia de lina y apetida bendita sea la mar la mar que te apareció que solita se quedó para darme a mí un jardín que floreció en sus jardines para que yo tuviera el mío quieres que vaya descansa yo me iré por los caminos si doy contigo haré lo que se te antoje lo que mande tu capricho que es mi corazón cometa y en tu mano está el ovillo que es mi sin razón campana y tu voluntad sonido y tu voluntad sonido hay 13 13 de mayo cuando me encontré contigo por tu cara y vida mía voy borracha de cariño yo te quiero con el alba y de noche junto al cirigo al atardecer te quiero cuando se callan los niños madrugada, tarde y noche por los siglos de los siglos hay 13 13 13 de mayo clarín de amor y de olvido por la sangre me corrió un toro de calofrío que dejó mi alma aclamada y en la plaza de suspiro quieres que vaya descansa yo me iré por los caminos y quieres que me abra las venas para ver si doy contigo haré lo que se te antoje lo que mande tu capricho que es mi corazón cometa y en tu mano está el ovillo que es mi sin razón campana y tu voluntad sonido hay 13 13 de mayo y en tu casa campana y tu dueño y cuando me encontré contigo y cuando me encontré contigo con laotteher con la Should Evade Sincronóm promoc blockchain